¡Colorado! 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 ¿Qué pasa? ¿No quieres cobrar? ¡Colorado! ¡Buen trabajo! Don Freddy, ¿hoy trabaja la gata o no? Pásame la agenda. A ver... Hoy es martes, ¿no? ¿Martes? Lupita... Yesenia... Chabela... Casandra... ¿Qué pasa? No... Lo que pasa es que la gata la chupa rico, ve. ¡Malcriado este colorado! ¿Quieres a la gata? La traigo. No te va a costar más. ¡Habla! Sí. Por favor, Don Freddy... Lláblame. No, algo más, algo más. Ahí está. Listo. Llama a la gata. Y ustedes vayan al bar. A divertirse. En un ratito, Casandra le lleva a la chica. Vaya, vaya. Esto me alcanza para Yesenia también. Ah, no, Yesenia. Yesenia, ¿no? Listo. Ahí está. ¿Algo más? Vaya.